Continuamos con más de Primer Impacto. Perdió su batalla por la vida a una recién nacida en Iowa que fue contagiada con un virus que derivó en una meningitis. Y como nos cuenta Natalia Cruz, sospechan que todo comenzó con un beso. Bebé Mariana había nacido fuerte y sana, pero con solo 18 días de estar en este mundo, se cree que probablemente por un beso inocente dejó de existir. La madre de la pequeña cuenta que la recién nacida había dejado de comer y apenas reaccionaba cuando intentaba despertarla o moverle las piernas y los brazos. En apenas un par de horas, Mariana empeoró drásticamente y requirió de respiración asistida. Los médicos diagnosticaron a la pequeña de meningitis HSV1, que es causada por el virus del herpes, también responsable del herpes labial. Según los especialistas, pudo haber sido transmitido por algo tan simple como un beso. Suelen provocar lesiones que duelen, arden, etc. Y son muy contagiosas estas lesiones. Por eso hay que tener cuidado, es decir, de no tocar o besar a alguien cuando están como florecidas. Los padres dieron negativo al virus, así que la hipótesis que se maneja es que pudo haberla contagiado alguien que visitó a la niña, sucumbiendo a la infección por no tener su sistema inmunológico plenamente desarrollado. Rarísimamente se le contagian a un niño chiquito y desgraciadamente un bebé recién nacido no tiene las defensas que nosotros tenemos como para protegerse. Y cuando uno no tiene defensas es que posiblemente se va, se facilitó una meningoencefalitis, infección de los meninges y del cerebro. En las redes sociales, la familia publicó que en solo 48 horas, la bebé fue sometida a media docena de transfusiones de sangre y fue aerotransportada a otro hospital. Tras la muerte de Mariana, su madre escribió, Nuestra princesa ganó sus alas de ángel a las 8 y 41 de la mañana en los brazos de su padre y con su mami al lado de ella. La madre de la bebé dio las gracias en Facebook por todo el apoyo recibido desde que se conoció el caso y tanto ella como el padre de la pequeña le han advertido al mundo que no dejen que nadie bese a sus recién nacidos y que siempre se lamen las manos antes de tocarlos. Una lección que aprendieron de la forma más dolorosa posible. Regreso contigo. Así es Natalia, algo muy lamentable que puede ser evitado si tomamos las medidas necesarias. Muchas gracias.